Revelan que Fernanda Castillo no podrá tener más hijos. Al parecer la actriz estuvo a punto de perder la vida desangrada. Poco a poco se han ido revelando detalles sobre la salud de la actriz Fernanda Castillo, quien la semana pasada estuvo internada por una hemorragia obstétrica que la tuvo al borde de la muerte. Lamentablemente, el inicio de año no ha sido el mejor para la familia que Castillo conformó con el actor Eric Heiser, y es que después de convertirse en padres por primera vez, la salud de la famosa mexicana se deterioró rápidamente y tuvo que ser internada en el Hospital Español, donde superó una complicación del parto que tuvo a mediados de diciembre del año pasado. La actriz fue ingresada con una hemorragia obstétrica, pero ya en la unidad médica sufrió dos infartos que comprometieron la mayor parte de sus órganos, y de acuerdo con la revista TV Notas, lamentablemente la actriz no podrá volver a tener hijos. La publicación mexicana consultó a una amiga cercana a la pareja, quien reveló que Fernanda presentó varios sangrados que empeoraron de un momento a otro. En lo que la ingresaban, tuvo una descompensación por la pérdida de sangre, y casi le da un paro respiratorio. Los médicos incluso activaron el Código Azul, el cual es el sistema de la alarma de los médicos para pacientes en paro respiratorio. Pero, por fortuna, Fernanda alcanzó a aguantar la cirugía, comentó la fuente a la revista. La misma amiga comentó que la famosa sí tuvo varias complicaciones con su salud, y por esta razón ahora no podrá volver a tener hijos. Le tuvieron que hacer una histerectomía de emergencia para quitarle el útero y parar la hemorragia. Luego de la cirugía, le hicieron una transfusión de sangre para que se recuperara. Según reveló la informante, Fernanda solo ha manifestado agradecimiento por estar viva, a pocas semanas de haberse convertido en madre. La sola idea de perder la vida en ese momento le aterró. Aunque perdió el útero, dice que de los males que le pudieron haber pasado fue el menor, que así es la vida. Lo verdaderamente importante es que la atendieron a tiempo y que está viva, pues tiene mucho por qué seguir adelante, dijo la supuesta amiga. Hasta el momento, ni Fernanda Castillo ni Eric Heiser han confirmado o negado ninguna de la información difundida por la publicación. La única declaración que la actriz dio sobre su estado de salud fue en su cuenta oficial de Instagram, donde señaló que tuvo complicaciones posparto y que agradecía que le salvaron la vida. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!